El organismo de investigación judicial de Correora logró identificar el hombre de 21 años quien falleció tras ser herido por proyectil de arma de fuego. Se trata Luis Fernando Reyes Domínguez de nacionalidad panameña y de 21 años de edad. Los hechos se dieron pasadas la una de la madrugada en el sector de Paso Canoas el domingo anterior, cuando los vecinos del lugar escucharon varias detonaciones de arma de fuego y posteriormente escucharon a Reyes pedir ayuda. Sin embargo, cuando lo ubicaron en un lote baldío ya estaba fallecido. Reyes era vecino de San Miguelito de Panamá y presentaba múltiples heridas de bala en el brazo y la pierna derecha y su cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para que se le realice la respectiva autopsia. En el sitio del suceso, los investigadores judiciales recolectaron varios indicios balísticos, los cuales fueron enviados a los laboratorios del Complejo de Ciencias Forenses. Las investigaciones en torno al caso continúan para esclarecer lo sucedido y tratar de identificar a los sospechosos de cometer ese homicidio.